En este video demostraremos lo fácil que es configurar tu cámara cloud TP-Link NC200 en ambos dispositivos como tu smartphone y computadora. Aprenderemos a configurarlo a través de este proceso paso a paso. Para empezar, asegúrate de que tu cámara esté encendida conectando el adaptador de corriente en el enchufe y después conéctalo a la cámara. Cuando esté hecho correctamente, deberás ver una luz roja en la parte frontal de la cámara. Después necesitarás conectar la cámara a la red vía cable Ethernet. Cuando aparezca la luz verde fija, la cámara está conectada. Otra alternativa es, si tu router soporta la sincronización WPS, puedes conectar tu cámara utilizando el botón WPS para iniciar el proceso de sincronización. Para hacer esto, mantén el botón presionado WPS sobre la cámara y cuando la luz verde empieza a parpadear, suelta el botón de la cámara y presiona el botón WPS en tu router. La luz verde debe quedar encendida cuando el proceso haya terminado. Eso significa que los dispositivos están sincronizados. En cualquier dispositivo que utilices, smartphone o computadora, debes asegurarte que esté conectado a la misma red que tu cámara NS200. Si estás utilizando tu smartphone, descarga e instala la aplicación TP Camera desde el App Store o Google Play. Una vez instalada, abre la aplicación y regístrate. Después, sigue las instrucciones en pantalla para agregar tu cámara en la lista. Completa la información para dar de alta tu cuenta en la nube de TP Li y agrega tu cuenta en Add to Clear Account. Si la cámara NS200 fue conectada vía cable Ethernet, te aparecerán dos opciones. Ya sea agregar la NS200 inalámbricamente vía tu red Wi-Fi o vía cable Ethernet. Elige Inalámbricamente para agregar tu NS200 a tu red Wi-Fi. Ingresa tu password de la red inalámbrica si te la pide. Si la N200 fue conectada vía WPS, no verás estas opciones en tu pantalla. Si estás instalando tu cámara en tu computadora, abra la página de descarga de TP Link Cloud y descarga el asistente de instalación para el modelo y el sistema operativo que te corresponde. Una vez que la descarga fue completada, corre el asistente de instalación y sigue las instrucciones en la pantalla. Si la NC200 fue conectada vía cable Ethernet, te aparecerán dos opciones. Ya sea agregar la NC200 inalámbricamente vía tu red Wi-Fi o vía cable Ethernet. Elige Inalámbrica. Para agregar tu NC200 a tu red Wi-Fi, selecciona la red correcta de la lista disponible e introduce el password de la red. Si la NC200 fue conectada vía WPS, no necesitarás esta opción en tu pantalla. Finalmente, llena la información para registrarte en la cuenta TP Link Cloud y clic en Siguiente. Una vez que el registro esté completado, haz clic en Terminar. Ahora que la configuración ha terminado, está lista para colocarla y empieces a grabar inmediatamente. Utilizando la aplicación TP Camera, podrás tomar fotos y grabar videos en vivo, en cualquier momento y donde quieras con tu dispositivo iOS o Android. Alternativamente, también puedes acceder en el sitio de TP Link Cloud y selecciona la cámara registrada para ver en vivo. La elección es tuya. La cámara Cloud NC200, conéctate, registra y usa, tranquilizándote al vigilar lo que más quieres, aun cuando no estés ahí. La cámara Cloud NC200, conéctate, registra y usa, tranquilizándote al vigilar lo que más queremos. La cámara Cloud NC200, conéctate, registra y usa, tranquilizándote al vigilar lo que más queremos.